¡Suscríbete al canal! Es la presión que tuvo el Diego en el Barcelona. Ah, sí. 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 Es justamente esa. Juega a Paula, entonces. Sí, gordo. Me parece que estás bien. Sí, pisá, pisá. Eh... ¿Sabés qué pasa, boludo? Que por reglamento no pueden jugar mujeres. Me acabo de acordar. Sí. ¿Qué reglamento? Acá. Será aceptado en el torneo todo jugador mayor de 18 años. Jugador, por ende, varón. Dice jugadores. No, me hace un error de tipeo eso. No, no, pará, pará, pará. Por ahí es lenguaje inclusivo. Seguro, porque en la copa ferretería cosito del coso son re progres, ¿no? ¿Por qué no? Mirá. Dice jugadores. Para mí se puede. Mirá, el gordo no se puede ni mover. Dice jugador. Yo voto jugadores. Jugadores. ¿Es eso o jugar con uno menos? Sí, el reglamento era medio confuso, pero bueno, parece que sí, que se puede jugar con mujeres en el equipo. Es raro porque nadie más tiene una mujer, pero bueno, se nos cagará de la risa alguno. Salvo el gordo que se va a morir de un infarto. ¿Me están jodiendo? ¿Quieren que me reemplace una mina? Nando, no es una competencia meada. Pero Fresco, en todo caso, me vendo y juego yo. Vos podés correr así, ¿no? Sí. ¿Estás seguro, Nando? Mirá que la mina tiene buen físico. Un buen estado físico. Pero, Gonza, cualquier hombre al 50% rinde más que una mina al 100%. Nando, al 50%. ¡Exacto! Fresco ya lo entendió. ¡Exacto! Seca, seca. Mono, ¿te gusta ese o este? Ese. Vamos, eh. Presioná, gordo, eh. Sí, sí, sí. Dale, Gonza, metele ahí. Dale. Cerrame un poquito. ¡Despierta, ojito! ¡Vamos todos! Bien, hermano. ¡Fresco, fresco, fresco! 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 ¡Jueguen, dale, loco! ¡Déjate de pescarse! ¡Vamos todito adentro! Tranga, tranga. ¡Dale, Leota! ¡Nando! ¡Dale, Nando! ¡Vamos todos, eh! ¡Voró! ¡Voró! ¡Nando! ¡Full! ¡Full! ¡Voré, volé! ¡Migiel! ¡Dale, dale, Gordo, dale! ¡Dale, pegue, dale! ¡Mirá! ¡Mirá, Marco! ¡Vamos, Gordo! ¡No! ¡No! ¡Bordo! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, muchachos! ¡Ey! ¡Espera acá! ¡A dónde? ¡La tira! ¡Para mí al palo, muchachos! ¡Ahí, ahí! ¡Reventá, Gordo! ¡Reventá! ¡No arriesgués ahí! ¡Reventá la duna! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, bueno! ¡No estuvo mal, eh! ¡Vamos! ¡No perdamos la marca! ¡Búsquenme un poquito más! ¡Y nos acomodamos! ¿Estamos de acuerdo? ¡Nos están cacacando al rancho, monstruo! Sí, boludo. Se siente mucho el hombre de menos. ¿Pero qué hombre de menos, Gonza? ¡Somos un equipo! ¡No hay hombre de menos! ¡Hay que desmarcarse y liberarse! ¡Es lo que hay que hacer! No, así no vamos a poder, ¿eh? Tenemos que ser cinco que puedan correr. Mirá, realmente, no tengo idea cómo juega. Me dijo que se defiende ella igual. Además, no sé, peor que Nando no creo que sea, ¿no? Paula... No, bueno. Mi nombre es Paula y mi equipo es... Barrilete Cósmico. Bueno, muy originales. Barrilete Cósmico. Perdón, ¿esto por dónde sale? Porque yo sé de putear mucho. Va, ¿se puede putear acá? Hay que estar atentos. Nos paramos igual que en el primer tiempo. Laute y yo abajo. Ponzo, vamos al medio. Y vos, pida, anda arriba si podés agarrar algún rebote o eso. Se trata, ¿eh? Dale, intento. Vamos, que no vamos a la vuelta. Dale, vamos a la vuelta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Marco! ¡Bien, Marquito! ¡Fresco! ¡Está el de borde! ¡Fresco! ¡Seguilo, seguilo! ¡Abran los ojitos! ¡Bien, Fresco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Apretá, Gonza! ¡Con la flaca! ¿Cómo se llama, Fresco? ¡Sí! ¡Marco! ¡Bien, Marco! ¡Vamos a por acá! ¡Uy! ¡Excelente! ¡Dale, Marco! ¡Posámela acá! ¡Alguien en el centro! ¡Que distribuya! ¡Dale, Gonza! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, Flaca! ¡Bien! ¡Gonza! ¡Jugá con Pau! ¡Veo! ¡Vale, Cominón! ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No descuidemos las marcas! ¡No descuidemos las marcas! ¡Ordená, Mono atrás! ¡Mono, ordená atrás! ¡Bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bonza! ¡Qué lindo! ¡Bonza! ¡Bien, bien! ¡Bien, flaca! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo, Pau! ¡Eso, esto, eso! ¡Gonzá, era tuya! El punto del penal es tuyo, ¡Gonzá! ¡Gonzá! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué golazo! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Vamos, vamos, que falta poco! ¡Vamos! ¡Estoy bien! ¡Bien fresco, bien, bien! ¡Estoy fresco! ¡Bien fresquito, bien! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es gol! ¡Mirá! ¡Tengo dibujada! ¡Es esta! ¡Golazo! ¡Es excelente, golazo! ¡Bien, Marquitos! ¡Bien, flaca! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Bien, Paulita! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer buena dupla, eh! ¡Va! ¡Bien fresquito! ¡Qué golazo, eh! ¿Qué? Al final jugabas bien. ¿Y por qué dudabas? ¿Puedes ser mujer? ¡Beluta! Y un par de quites hice, ¿eh? Porque después la gente se queda sola con la parte ofensiva, pero... ¡No me hiciste una pelota, loco! O sea, ni todas me tengo que correr. ¡Pero estás pensando solo vos, boludo! ¡No estoy pensando solo en mí, loco! Y sí, pensá que estuviste bien cuando bajaste a defender, que me hiciste un solo gol. ¡Ah, sí! ¡Bien fresco, eh! La verdad que hay que reconocer que la piba la mueve. ¿Viste? Sí. Sí, casi que te creo que la trajiste solamente para jugar. No, la traje para que te enseñe a definir a vos. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Bien, la piba, bien! Además, no pensé que la camiseta le iba a quedar más linda que a Gonza, ¿no? ¡Ah! ¡Jodiendo! Me queda pintada la camiseta de Barriete. Ojalá les quiera que hiciste. ¡Hola! Goleadora. Toma asiento. Voy a comprar una birra. Deje el bolso, si querés. Esperá. ¿Me das una birra? Dejáme invitar al jugador partido. Yo puedo pagar una cerveza. En serio. Ok. Che, Pau, no seas tan duro con ellos que la última mujer que vino fue la mamá de Nando. ¡Sí! Pará, Fresco. ¿Quedó claro que Barriete Cósmico es abierto y receptivo con las mujeres, o no? Cien por ciento. Muy bien, la flaca. Ahora sí vamos a tener una buena delantera, ¿eh? ¡Uh! Muy gordo. Eh... ¿Te compré una birrita? Sabemos ya. Escitus ». Bienvenido. Les 2 dejeros y carpet Thерм cups. Empezamos ya. Bit de clavar las redes sociales. Des söyleseffer. Os interese de capture supernatural. Los interese de Thermals. Veracruz. Las redes sociales pinturas avió. Servos y cre 16. Serampus 15 de peso. Rotary ar かos al escudo vor. Hermes Reina 아니고 Gracias por ver el video.